Hola, buenos días. Soy Encarnación Núñez, soy investigadora de la Universidad de La Rioja. Estamos aquí en Antártida haciendo un proyecto de investigación. En Antártida las condiciones ambientales son muy duras para las plantas. Nosotros lo que hacemos es recoger las plantas que sobreviven aquí, que crecen aquí, y le hacemos pruebas en el laboratorio. También hacemos pruebas en el propio campo. Nos desarrollamos la Universidad de La Rioja. Un objetivo para simular un agujero de ozono y ver la respuesta que tienen las plantas a este supuesto agujero de ozono que habitualmente, como sabéis, cumple periódicamente en Antártida. Hola, soy Javier Martínez Avaigar, profesor de la Universidad de La Rioja. Formamos nuestro grupo de confesología vegetal, cambio climático y medio ambiente. Forma parte del proyecto EREMITA, que incluye también a otras universidades españolas. Y pretendemos conocer cómo responden las plantas antárticas, especialmente los musgos y los líquenes. La temperatura nunca es demasiado fría. Siempre nos movemos entre unos cuatro grados positivos y uno negativo. Pero en función de cómo sople el viento, el tiempo puede ser muy cambiante. Allá tenemos uno de los glaciares de la isla, que desemboca directamente en el mar y de vez en cuando el viento le azota y hace desprenderse trozos de hielo que quedan flotando sobre el mar. Esto que se ve verde es una de las praderas mejores que hay de musgos y otras plantas en toda la isla. Está vallada, está agotada, porque se está haciendo un seguimiento plurianual de ello y entonces es una zona en la que no podemos entrar a muestrear. Ahí tenemos la estación meteorológica. Diariamente tenemos un informe meteorológico de los técnicos de la EMET, que están aquí en la base, para decirnos qué tiempo va a hacer en cada día y así prever las actividades que se pueden hacer y las que no. Estamos aquí en la Antártida intentando estudiar las plantas, las pocas plantas que crecen aquí, para intentar comprender cómo son capaces de soportar estas condiciones tan extremas. Lo que hacemos normalmente es recoger las plantas en el campo y luego las traemos al laboratorio donde las sometemos a diferentes condiciones estresantes para ver la respuesta. Utilizamos las plantas superiores, las dos únicas plantas superiores que crecen en la Antártida y luego también trabajamos con briófitos silíquenes, que son bastante más abundantes. Esta es la base y está atardeciendo. El glaciar desemboca en el mar y aquí estamos en uno de los sitios donde habitualmente cogemos muestras, que es el río que también surte de agua a la base. Aquí tenemos una masa de musgos, muy grande, donde solemos coger muestras y ahí está Encarna cogiendo muestras completamente de Brachytecium austrosalegroso. Ahora estamos en el laboratorio donde les hacemos las pruebas a las plantas. El proyecto en el que estamos involucrados es un proyecto nacional coordinado con otras universidades de España se llama EREVITA y nuestro objetivo es comprobar la tolerancia de las plantas, especialmente musgos silíquenes que son los que más abundan en la Antártida, a diversos factores adversos como la desecación, el frío y el exceso de radiación ultravioleta cuando tenemos situaciones de agujero de ozono. Intentamos también encontrar algunas especies que correspondan a ese tipo que se llama superplantas, es decir, plantas que sean coherentes a los factores adversos pero a la vez que mantengan una tasa alta de fotosíntesis y presidio. Gracias por ver el video.